Bien, entonces, ¿qué ganamos con estos supuestos y con el agregado del modelado estadístico para la determinación de los parámetros? Vamos a pensarlo primero intuitivamente, después vamos a ver un poco más formalmente la definición de p-valor, intervalo de confianza y test de hipótesis, pero vamos a pensarlo primero intuitivamente. Y para eso vamos a concentrarnos en la pendiente que me parece como un parámetro más interesante de pensar, que es la que realmente mide el efecto en el modelo si realmente está relacionado y con x y cuán relacionado está y qué manera. Entonces, más o menos ya debemos estar convencidos que si los supuestos son ciertos sobre el error, el estimador es una variable aleatoria que tiene comportamiento normal centrado en el verdadero valor del parámetro y con este valor de varianza que obviamente es desconocido porque depende del sigma cuadrado. Pero, ¿cómo vamos a poner un segundo que pudiéramos conocer el sigma cuadrado? No me importa, esto es un ejercicio mental y para lo que vamos a hacer no es dañino pensar que el sigma cuadrado fuera conocido. O que lo podemos, sin ningún costo, que de hecho va a ser mínimo, reemplazar por una estimación. Pero pensemos en lo que lo sabemos. De esta manera que podemos saber exactamente cuál es la varianza de este estimador. Ustedes me dirán, pero al final la distribución termina dependiendo de un valor que justamente no conocemos, que es el verdadero parámetro poblacional, el que queremos inferir. Entonces parece, a primera instancia parece una cosa media tonta porque es como morderme la cola. Estoy haciendo toda una serie de análisis para justamente conocer el valor de beta 1 y el gran resultado de la estadística clásica me dice que sé un montón de cosas, pero que justamente dependen de lo que no sé. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, vamos a ver que sí tiene sentido que nos deja hacer muchas cosas, quizá algunas de las más importantes, que es, Ok, toda esta distribución depende de beta 1, pero podemos hacer este pequeño ejercicio. Miren, vamos a los datos, al ejemplo de los datos del perímetro cefálico y de la edad gestacional. Que si tenemos una pendiente estimada de 0.78, que es la pendiente que se ve en esta recta negra. Lo que podemos hacer es esto. Imagínense que realmente yo quiero saber, como médico, si este beta 1 efectivamente es positivo, en oposición a ser igual a 0, lo cual querría decir que en realidad no es tan asociada esta variable Y con esta variable X. Podría ser la hipótesis de que beta 1, estrictamente en el fondo, es igual a 0. Y hacer este siguiente ejercicio mental. ¿Qué pasaría si beta 1 realmente fuera igual a 0? Si yo acá enchufo un 0, ¿qué me dice esto de mi experimento? Bueno, si yo acá pongo un 0, como esto dije que lo podía conocer, esto me da una distribución de probabilidades para la pendiente estimada. Que lo quiero representar en este grafiquito, quizá un poco tosco, pero creo que representa la idea. O sea, por supuesto, valores cercanos a 0, por ejemplo, un beta 1 igual a 0, que es la línea más gruesa, es un valor muy probable. Pero conforme me voy separando para valores en valores absolutos distintos de 0, sean por arriba o por abajo, esa probabilidad va bajando, porque eso es en el fondo lo que me va describiendo la normal. La normal me va diciendo que la máxima probabilidad está en una pendiente de 0. Y conforme me voy alejando de 0, la probabilidad de que esas pendientes se den, la probabilidad es cada vez más baja. Entonces, lo que ese experimento me dejaría inferir es que si yo acá hago la hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0, y quizá una pendiente como esta, con esta distribución, tenga una probabilidad ridículamente baja. ¿Cómo la mediría? Y tengo que imaginarme que estos valores de pendientes vienen de una normal, que está centrada en 0, y que tiene una varianza que puedo conocer. Y empezar a ver, por ejemplo, cuán probable es tener una pendiente como esta, o más extrema. Entonces, si yo estuviera convencido que realmente la pendiente es igual a 0, y tengo que ver cuánta evidencia me está dando este resultado numérico de que es distinto de 0, vería este valor de beta 1, o un valor más extremo que este, cuán probable es con respecto a la distribución.